La verdad que después del partido del domingo, estuvimos hablando ayer y es verdad que el equipo terminó después del partido un poco tocado, bastante tocado, por cómo terminó el partido y de la forma que tuvimos de perder. Después de pasar estos dos días, hablamos de cara al partido del sábado, que es un partido muy importante para nosotros, también para la ciudad de Jaén y para la afición y lo vamos a afrontar como se lo merece. Es un derbi, es un partido especial y lo único que no entra en la cabeza de cara al sábado es conseguir los tres puntos. Es cierto que venimos en una racha, en una dinámica mala, pero bueno, queremos terminar el año lo mejor posible, queremos dar una alegría a la afición y dándola a nosotros mismos también y qué mejor partido que ganar el sábado es el derbi a Linares e intentar cortar esta dinámica negativa que tenemos de resultado. Hombre, lo primero que es un derbi, que es un partido especial, que para ellos también lo es y que vaya con gana el partido, con confianza que nosotros en los 90 minutos daremos al 100% de nosotros y por supuesto que intentaremos darle una alegría y conseguir los tres puntos en el campo de Linares y así poder darle una alegría a todos, tanto a la afición como al equipo. Por supuesto, porque ya conocemos la situación que venimos arrastrando desde el mes de enero, el tema de los impagos. Ahora se le une la mala racha de resultados. El equipo se nota que no está como antes, que está un punto por debajo, que el estado anímico también ha cambiado bastante, pero intentaremos, como ya te digo, darnos la alegría en el partido del derbi, conseguir los tres puntos e intentar cambiar esta dinámica para poder acabar el año lo mejor posible. A nivel personal, bueno, no me encuentro tan bien como yo quisiera, también por todo esto, tal y como estamos el equipo, la situación, pero bueno, a día de hoy yo intento venir a entrenar, dar lo mejor de mí, seguir creciendo como persona y como futbolista y con respecto a la posición, mi posición es donde estoy jugando últimamente, pero también puedo hacerlo más adelante o incluso tirar a la banda, que no hay problema. Así que, no, sí, creo que todo el mundo estamos esperando a esa fecha, a que nos den noticias, esperemos que sean buenas y que sean para resolver la situación en la que nos encontramos todos. Es lo que todo el mundo estamos esperando, la reunión del 5 de mayo y a partir de ahí a ver qué rumbo coge esto. No, no influye, ese tema no nos influye. Lo único que nosotros queremos es sacar los seis puntos que quedan, tanto con el Linares como con el Cádiz en casa y terminar el año, ya te digo, con la dinámica de buenos resultados y lo más arriba posible.